Hola mis amores, bueno espero que disfruten de este espectáculo natural que pude y tuve la dicha de grabar Miren como se nubló, miren la lluvia solo de un lado y del otro lado solo estaba nublado Espero que te quedes hasta el final y como siempre que lo disfrutes, que me apoyes compartiendo el video, dando like y comentando Y si no te has suscrito te invito a que te suscribas, ya sabes, quédate hasta el final Y citando una famosa frase de Luisito Comunica, que elegancia la de Francia Vean a este señor, cuanta elegancia, para ser alguien que vive en la calle Vean, vean Este, una ayuda Bueno, acá estamos en una panadería en la Sedeño Este Tenía rato que no nos sentábamos acá El sol está brutal Yo le pagué con 20 Ah, ya va Paco al otro, vamos a ver Ajá, entonces Ajá, bueno Entonces 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 Vamos a comprarlo allá En la otra 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 ¿A dónde vas a pedir a tu Samuel? Aquí Pero él dijo que iba primero al castillo un momentico y después de venir a papá No, vamos a irle esperando Vamos a irle esperando Porque si quiere Sí, ya lo estoy grabando Ese señor es arménico, ¿no? Es de Armenia Pero hace tiempo emigró a Venezuela Y miren las condiciones en las que está Supuestamente Se especulan muchas hipótesis, ¿no? De ese señor Que era un empresario Que era un empresario Pero que a sus hijos lo abandonaron Y se volvió loco Y quedó en esas condiciones Y ahora anda por las calles de Valencia Pidiendo Mendigando Sí Yo no había entrado para acá Yo una vez entré Pero cuando Cuando Ada, ¿te acuerdas? Cuando yo trabajaba ¿Dónde Ada? Mira, aquí en Cienciana La pelucaría Donde nosotros nos arreglaban Sí Y aquí quedaban las Las mujeres Las mujeres Sí Por allá Todo eso suyo Sí ¿Cómo quedó? Solo Este centro comercial Tenía vida en qué año Sí En la vida En los años 1600 En la época Te estoy hablando En la época de los 80 69 90 Por ahí Y ahora está Solo Solito Sol Este que Este es el centro comercial Cedeño Este es el centro comercial Cedeño Y le dije a Samuel Que se llegue A los jóvenes De ella Ese es Carlos Andrés Marco Pérez No Este es Romulo De ella Este también No sé Si ustedes reconocen Estos tipos que están ahí Escriban en los comentarios Miren esto Aquí hay muchas Antigüedades Mira Un carrusel Voy Un carrusel De la antigüedad Miren esto Este señor de acá Es un coleccionista Miren esto De cerámica De antes Mira Ay Súper hermoso ¿Verdad? Miren esto Esto es una escultura Como esta Miren Que bella Y antes Estas barbies Eran accesibles ¿Verdad? No creo No creo Había una Que era Más económica Pero la Original La original Cara Tenía esta Tenía una Jango allá La todita La tenía Sí Hasta los 12 años Y le dijeron Papá ¿Viste mi tamaño? Jajaja Y a las mamús Ya las mamús Ya las vi ¿Verdad a ti te gustaría tener un perro así? No La verdad es que como me encantaría colocarle musiquita a los videos Pero por razones Que se los explicaré en un siguiente video No lo hago Pero bueno Disfrútenlo así Esta es una mercería muy famosa Que queda cerca de la Sedeño Se llama Variedades Noé Estas son bañadas en oro Esta silla Porque el señor dueño de esta mercería Es un coleccionista Y fíjense Todas las ceteras que tienen allá arriba Las estructuras que ven por acá Las cucharillas que les mostré Y miren estas ceteritas Incluso estas sillas Que pertenecen a la Sedeño Que pertenecen a la Sedeño Fíjense Miren esta estelara Es hermosa Hermosísima Pero cuando la cago una paloma Ya no es tan hermosa Y limpiar esta vaina Me adoro Bueno Acá En Venezuela Se suelen hacer los macimientos Así Así Se suelen hacer los macimientos Acá en Venezuela Y para los que no saben Esta mercería Está ubicada Acá En la Sedeño Al lado de Farmacia Lourdes Esta farmacia La tiende una viejita Súper viejita Que todavía Le echa bola al trabajo Tiene como que Es más vieja Que en Matosalem ¿Ves? ¿Yo? No La señora De aquí Esta farmacia ¡Wow! ¡Falte respeto! Bueno Estamos pasando nuevamente Para la panadería Donde estábamos Pero Nos habíamos parado Porque De esa manera Les voy a mostrar Algo Que el tipo está pillando culo Bueno, ese que están viendo de amarillo También es otro personaje Muy famoso aquí en Valencia Se llama el Loco Joe Es donde ustedes lo ven A pesar de él tener una condición de calle Según sufre de esquizofrenia Pero ese te habla En inglés y te sabe Muchísimas cosas porque según dice Él que ha estado en Estados Unidos De verdad que es todo un personaje Eso que acaban de ver Era al señor Armenio o no sé qué coño Extranjero pero indigente de la calle Estaba peleando O sea porque las chicas de la panadería Lo corren por decirlo así ¿Por qué? Porque se la pasa fastidiando A los clientes Para que le den y le den Entonces no solo se conforma con que le den una sola vez Sino varias veces Y lo más cómico es que también llegó Joe Otro famoso personaje De acá de Valencia Y como el señor se arrechó Y dijo Ay culo culo El Joe dice El señor que era culo Y bueno miren Una panadería de allá Bueno Bueno por qué razón les estoy mostrando Esta parte aquí Porque esta era la parte del metro Que estaba No estaba Por terminada Y ahora la están terminando Pero solo la manera superficial Porque todo eso estaba totalmente horrible Igual que la otra estación del metro También la van a remodelar Entonces le quería mostrar eso Para que ustedes observaran Como están remodelando O embelleciendo O embelleciendo Las partes principales De la ciudad Este es otro día Donde se puede presenciar Claramente que solo una parte De la ciudad Está cayendo Tremendo palo de agua Observen como se ve la lluvia Magnífico Miren este efecto O sea Ningún filtro Ningún Nada La naturaleza es perfecta Como ella Ninguna Y bueno A mi como siempre Me gusta mostrarle Un poquito de cada cosa Y siempre estoy aprovechando De grabarles Pequeños videitos Como este Que Vamos por la autopista Y quería mostrarle Esta Vemos la protinal Que en un video anterior Se los mencioné Que es una empresa Muy famosa Y que se suele ver Desde la autopista Esto que estamos viendo acá Es donde queda Vima Macro Y la farmacia Más grande De latinoamericana Más grande De latinoamerica Perdón Como lo es Red Vital De todas maneras En el video anterior Les hice un videito Hablando al respecto Acá Esto es muy cómico Porque Nos tocó hacer una diligencia Pero nos agarró El palo de agua Y miren la perrita Como se resguarda En la zapatería Y lo bueno Es que la dejaron Le permitieron Quedarse allí Mientras Escampado Pero este palo de agua Realmente en persona Se veía Más potente Miren como La brisa Es muy notoria Espero que disfruten De este aguacero O como solemos decir Aquí en Venezuela Este rolo De palo de agua Por cierto Esta estación Del metro Que están viendo Acá Que también Está abandonada Queda inconclusa También va a ser Remodelada Y van a ser Como un tipo Boulevard Ojo No van a terminar La hora del metro Sería fantástico Si lo hicieran Solo van a embellecer La parte O sea De manera superficial Sin embargo También es un avance Porque realmente Le daría Otro aspecto A la ciudad Que vaya Que le hace falta Definitivamente Nos agarró La lluvia Así Está lloviendo Como fuerte ¿No? No se puede apreciar Eso ¿La cual rata? Ay, mire la rata Acá Iba a salir Una rata Como la pueden ver Salir de aquí Con toda Despecinada El rolo De paro Ya van a agarrar Bueno, aunque nos mojamos Los zapatos Logramos montarnos En una camionetita Y justamente Aproveché Para grabarles El momento Y se sientan Como que si estuviesen Acá con nosotras Disfrutando De este recorrido Con este palo de agua Mientras El señor El señor de la camionetita Tenía una cancioncita Muy buena Pero por razones Obvias De que youtube No me permite No se las puedo colocar Pero Disfruten la vista Bueno, obviamente Se me dañó El secado Con el palo de agua Que nos cayó Pero lo que quería Quería hacerle una pregunta Este Acostumbran a tomar Su cafecito Con leche Y pancito Si o no Déjenmelo saber En los comentarios Porque nosotros aquí Después de que ese palo de agua Que nos cayó Nos estábamos disfrutando En una panadería Este Un rico cafecito Con leche Y Si quieren saber El costo De un cafecito Con leche En una panadería Pues cuesta 10 bolívares Bueno Obviamente Se me dañó El secado Con el palo de agua Que nos cayó Pero lo que quería Quería hacerle una pregunta Este Acostumbran a tomar Su cafecito Con leche Y pancito Si o no Déjenmelo saber En los comentarios Porque nosotros aquí Después de que ese palo de agua Que nos cayó Nos estábamos disfrutando En una panadería En una panadería Este Un rico cafecito Con leche Y Si quieren saber El costo De un cafecito Con leche En una panadería Pues cuesta 10 bolívares Casi Bueno Esos 10 bolívares Equivalen como Casi Casi 2 dólares Un dólar Como lo decía Si ya lo dejo ¿Qué te pareció El café? Ay muy bueno Así que Coméntame Déjame saber En los comentarios Si Ustedes Suelen también Comer sus pancitos Con café con leche La panadería Con nuestros pancitos Y así es como quedó La torre van a ver Después del rolo De palo y agua Se ve bello ¿El edificio es? Si Ya Y es que no La torre da Vinci Ah porque se refleja El cielo ¿Verdad? Si Porque se Y aunque no lo crean Ese mismo día Que cayó el rolo De palo de agua Miren Como quedó En la tarde Totalmente despejado Pareciera un día Que nunca Fue sollovido Incluso Miren Este atardecer Que se observó Más tarde De verdad Que el cambio De clima Acá en Valencia Es un poquito Loquito Pero Sin duda Esta vista Lo valió Lo valió Esa torre Que ven allí Negrita Esa es La famosa Torre Camoroco Para acá Para acá Ve Y acá Les hablo yo Desde esta humilde vista Se las regalo Está hermosísima Miren Este Yo soy Particularmente Fan De estas vistas De verdad Creo que este es El verdadero tesoro Y muchas personas No se dan cuenta De esta gran magia Que hay en los atardeceres En los anocheceres En ver una noche estrellada Demasiado Demasiado Hermoso Así que Disfruten De esta hermosa vista Se las regalo Ese mismo día Que hay una voz Que se convirtió De estas vistas Tan espectaculares Eso que les estoy mostrando Es un mural Que yo misma hice Para mi bebito Que tiene 6 años Y le encantan Los dinosaurios No solo Le hice este En el cuarto Sino que también hice Aquel que está En el pasillo De la sala Lo importante Que es el arte En la vida Porque el agregar Sabes Te da caballidad A que tu imaginación Vuelve Y ves otra cosa Te da capacidad Para soñar Te imaginas eso Y se ve súper fantástico Y quería compartirlo Ese pequeño Detache Por decirlo así De lo que yo suelo hacer